Buenas noches, perdón que me salgo, me levanto, vamos a arreglar ahí Ahí estamos, ahí estamos bien Buenas noches, buenas noches, hoy no avisé que había transmisión en vivo No pude avisar más antes, tampoco subí video en la mañana Pero creo que hablemos de un tema importante, un tema interesante Cómo castigar a las personas que no te valoran, a las personas infieles, a las personas que te hacen daño Así que bienvenidos, vamos a ver quién se van conectando Esta es una transmisión en vivo, pero lo van a poder ver el video después Así que luego voy a ir saludando a las personas, bienvenidos, bienvenidos Aquí vamos a ver chat en vivo, perdón, esto se me mueve Si no me equivoco aquí podemos ponerlo también El chat en vivo, buenas noches, hola Mauricio, hola Tocayo, hola Gaby Vamos a ver si podemos hacer aquí para que pueda leer los comentarios Mientras hacemos la transmisión A ver, vamos a ver aquí Si me sale en vivo, hola, 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 hola Julieta, Nico, Carmen, Analia Bueno, bueno, aquí estamos ya en la transmisión en vivo Ni siquiera tiene portada Vamos a ver ahí Perfecto Bueno, vamos a ver la transmisión en vivo aquí Ahora sí, los saludo Buenas noches Rocío, Julieta, Carmen, Radio Pisis Hola, soy Alexis de Argentina Bendiciones Beatriz, Patricia, Nora, Lucía Hola Luis, Rubén, buena noche también como siempre Hola Virginia, Alejandro Bonita tarde, hola Lilia, Natalia ¿Cómo castigar a esa persona? Hablemos sobre el tema principal de este video ¿Cómo castigar a esa persona que te hizo daño? Yo me vengué de varias novias Vi cómo esa persona sufría Y le dije, ¿se acuerda lo que me hizo? Ahora quiero que sufra igual Al minuto siguiente Sacaba el placer de la venganza Sacaba el placer del castigo Y viene una culpabilidad Porque yo no soy una mala persona ¿Cómo pude hacerle eso a alguien? ¿Por qué me convertí en un monstruo? ¿Por qué me convertí en la misma persona que me lastimó? La venganza Dura muy poco Definitivamente el placer que te da es muy corto Y luego viene una culpabilidad Y en la mayoría de relaciones a las que yo castigué a mi pareja Vengándome de una infidelidad Vengándome de algo Siempre terminé volviendo con esa persona Entonces, ¿para qué lo hice? ¿Cuál fue el fin de ese castigo? Hacer que alguien sufra Disfrutar unos minutos, unas horas Y luego volver a la relación tóxica Para que me sigan engañando Para que me sigan haciendo daño Y si tú quieres castigar a alguien La mejor forma es dejándole Si alguien te engaña Si alguien te hace daño Si alguien te manipula Lo mejor que puedes hacer es dejándole ¿Pero qué tipo de castigo es ese? O sea, ¿cómo va a ser un castigo? Es que ahí va el tema Si tú consideras que tú eres una buena persona Y tú das amor verdadero Fidelidad, compañía en esa relación Tú vales mucho como persona Como pareja Que te pierdan Va a ser su castigo Ahora Habrá muchas personas Que no les afectará tu pérdida Seamos realistas No te puedo mentir No les va a afectar tu pérdida Porque no te amaban Y porque no te valoraban exactamente Por eso no te valoraban Ahora Quien cometa ese error Quizás Quizás cuando te pierda para siempre Recién se dé cuenta de tu valor Y diga Ay, esa persona era buena No conseguía nadie más O quizás Diga ¿Qué me importa? Me busco a otra Me busco a otro Pero si tú Te crees Esto De que el mejor castigo Es dejar a alguien Que te hace daño Tú saldrás de esa relación En paz Ahora Si tú quieres Sentirte una víctima Siempre vas a sentir Que te hacen daño Siempre vas a sentir Que te engañan Que tienes que pelear Por una persona infiel Que estás compitiendo Con alguien más Que te manipulan Que se aprovechan de ti Y tú eres la víctima Y esto no es autocompasión Simplemente Es utilizar Utilizar una lógica Que te ayuda A que tú estés en paz Me haces daño Me pierdes Así de simple Y te alejas De esa persona Y le dejas Para siempre Ahora Cuando tú castigas De esta forma Con la indiferencia Con el contacto cero Hay un alto Altísimo porcentaje De que esa persona Vuelva a buscarte Y no te confundas En serio No te confundas No porque alguien Vuelva a buscarte Significa que te ama De seguro Le pegaste en su ego Te necesita Quiere sexo No quiere sentirse solo Lo que sea Cuando tú tomes Esta decisión De dejar Esta persona Para siempre Castigándole Con tu ausencia Tiene que ser Una sola vez Y para siempre Si tú en el fondo Quieres salvar tu relación O tienes esperanza De que esa persona Cambie No hagas nada No pierdas el tiempo Tratando De dejarle Vamos a responder En los comentarios Saludos Making Colors ¿Para qué ser el sufrimiento? Solo te enferma más Dice Buenas tardes Saludos de México Saludos de Chile Brenda Yo quiero terminar Una relación Con un dominador Total Querida Brenda Para terminar Una relación Y soltar A esa persona Que te hace daño Quizás Perdón Este me siento Se cae Lo primero Que tienes que Darte cuenta Es que quizás Tú tienes Dependencia emocional Y es por eso Que no has podido Terminar esa relación Hasta el momento Que es la dependencia emocional Una maldita Adicción Por alguien Que te destruye Así como La droga Destruye una persona Y no puede dejarla Sabiendo que está Destruyendo eso No solo la droga Cualquier adicción Tengo mi hermana Que está súper enferma Tiene 60 años Está súper enferma No puede fumar Y sigue fumando Maldito cigarro Dice Su adicción Su vicio Por un cigarro La está destruyendo Le hace daño Y así pasa Con la dependencia emocional Cuando tú Eres adicto a alguien Y lo camuflas Con la palabra Amor Que yo amo A esa persona Resulta que Sufres Te engañan Aguantas de todo Y intentas Dejarle Para que esto funcione Para que tú puedas Dejar a alguien Tú tienes que tomar Esa decisión Y es una decisión Llena de coraje Valor Y autoestima De decir Ya no quiero más A esta persona En mi vida Para siempre Y ahí haces Lo que sea necesario Vamos a responder aquí Saludos Lucía Yo me alejé Y volvió para ser mi amigo Pero no quiere sexo Solo amistad Quería Johanna Creo que tú quieres Volver con él O sea Te alejaste Ahora él volvió Pero no quiere sexo Tú quieres sexo ¿A qué estás jugando Mi querida amiga? ¿Qué juegas? Buenas tardes Mar Díaz Como diría el chavo Locho La venganza nunca es buena Mata el alma Y envenena Así mismo Roberto Saludos desde Ecuador Créeme que tus videos Me han ayudado mucho Qué bueno Me abandonaba Vi tus videos Y dejé de buscarla Ahora sí Un problema No se va Qué bueno querido Roberto Que hayas salvado tu relación A mí no me interesan Los divorcios Las separaciones Pero no te quedes Al lado de alguien Que te hace daño No pierdas el tiempo Con la persona equivocada Y nunca es tarde Para tratar De hacer reaccionar A esa persona Y digo tratar Porque esto no es Una estrategia infalible Tú agarras Y le dices a esa persona Mira Siento que ya no me amas Que no me respetas Creo que deberíamos De terminar Y si esa persona No te ama Probablemente Te quiere seguir utilizando Te va a mentir Pero si no te ama Te va a decir Sí, terminemos la relación O quizás cambie Y comienza a darse cuenta Que te puede perder Quizás tenga miedo De perderte Y haya un cambio Muy pocas relaciones Se salvan Pero hay un pequeño porcentaje Tengo una amiga Pero le doy mucho Y ella no me da nada Siempre soy yo Quien toma la iniciativa Querido Joao A ti te están utilizando Porque tú estás enamorado De una mujer Y como cualquier persona Se va a aprovechar de ti Yo siempre cuento La historia del billete De 100 dólares En la calle Yo te pregunto algo Si tú vas caminando Por la calle Y encuentras Un billete de 100 dólares ¿Lo recoges? ¿O lo dejas ahí Para que se lo recoja Alguien más? Obviamente Lo vas a recoger Pues tú eres Ese billete de 100 dólares Un regalo En la calle Y esa persona Que tú le ofreces todo Le das todo Te va a aprovechar ¿Cómo va a decir Que no? Serías pues tonta Si no te aprovechara Ella o cualquier mujer Se van a aprovechar de ti Es más Cualquier amigo Se va a aprovechar de ti Si tú comienzas a dar Dar, dar Mira Para enamorar a alguien No hay que dar Absolutamente Nada Más De lo que te den a ti Y es que si alguien te ama Te va a querer así como eres Sin darle en nada Cuando tú comienzas A esforzarte económicamente Haciendo favores Para que esa persona Se quede a tu lado No vas a conseguir Que te amen Vas a conseguir Que te aproveche Vamos a responder acá Amor y dignidad Hablé con una amiga Y me comenta Que su novio Es más cariñosa Con la amiga de su novio Que se hace En ese caso A ver cómo es Hablé con una amiga Y me comenta Que su novio Es más cariñoso Con la amiga No entiendo Que yo Rubén Lo siento No entendí Me llamo William De Nicaragua Saludo tu video Qué bueno querido Yo me alejé de mi ex Para siempre Le pegué contacto Cero ahora Me siento más feliz Siento libre Ya estoy conociendo Otra persona Que me valora Qué bueno querida Luis Ruiz Luis Ruiz Qué bueno Felicidades Porque tú estás Rehabilitada Cuando tú Terminas una relación Hay un tiempo En el que vas A extrañar a esa persona Y sabes cuál es El examen final Para saber si superaste A tu ex Siempre digo esto Cuando te gusta Alguien más Cuando a ti te gusta Alguien más Cuando ya tuviste Sexo con alguien Y lo disfrutaste Quiere decir que en tu cabeza Hay una nueva idea Por una nueva persona Y tu ex Quedó En el pasado Quedó en el pasado Ya es un tema Enterrado Qué mal se ve Mi cámara Está con Estoy con mucha luz En la cara aquí Pero bueno Parezco enfermo Bueno vamos a ver aquí Hola Aquí dice Francisco Imprimir los chats De la mujer infiel En una fiesta familiar Es así Es venganza Pucha querido Francisco La haces quedar mal Y después Te vas a sentir mal Porque eres un monstruo Y desenmascaraste A esa persona Y vas a terminar Volviendo con ella De seguro Vas a terminar Volviendo con ella Aquí dice Vamos a ver Sigamos hablando De los castigos Cómo castigar A esa persona Que te hace daño Vuelvo a repetir Lo que dije al principio Del video El mejor castigo Es que te pierdan Dejándole para siempre Con tu ausencia Castígale con tu ausencia Vuelvo a repetir Pero qué tipo de castigo Es ese Si tú vales mucho Eres una buena persona En esa relación Que ya no te tengan Ese es el castigo Ahora si tú no sabes Tu valor Y estás obsesionado Obsesionada Y quieres tener Esa persona A como dé lugar Ahí no te funciona nada Ahí solo te puedo decir Te deseo mucha suerte En esa vida miserable Donde siempre te van a engañar Donde siempre se van a aprovechar De ti Donde te denigran Donde te rechazan Y es que la solución Depende de ti Y de nadie más Tengo problemas Con mi pareja Quiero dejarlo Pero a la vez No quiero dejarlo Porque tengo fe Que cambie Querido Querida Amparo Ahí tú por ejemplo Con el perdón de la palabra Estás jodida Porque esto De que espero que cambie No va a cambiar No tiene por qué cambiar Pero por amor Las personas cambian Dios hace Que esa pareja Se salva No, no metan a Dios En tonterías En malas elecciones Ese hombre es así Tú tienes que aceptarlo Con esos defectos Pero siempre me engaña Es infiel No va a cambiar Pero siempre hace eso Es así No va a cambiar Tu esperanza De que cambie Es tu falta de amor propio Y tu dependencia emocional Mi querida amiga Tienes que trabajar en eso No en la esperanza De que él cambie Siento decírtelo de esa forma Pero tú sabes Que hago videos aquí Para que las personas Reaccionen Para ayudar a las personas No puedo mentir No puedo decir Sí amiga Tenga esperanza Ese hombre cambiará Y eso es lo que Las mujeres te van a decir El peor consejo En el amor Lo dan las mujeres Porque cuando alguien Viene y le dice Una mujer Le dice Amiga Estoy mal Con mi pareja Aguanta Aguanta Va a cambiar No lo dejes Quizás otra mujer Se lo queda No dejes que La otra mujer Se lo queda Peléalo Una barbaridad Es Saludos de México Estuve 15 años Con mi ex Me separé de ella Y al día de hoy Después de 3 años De aquello Sigo enamorada de ella Es una condena Porque sé que nunca Voy a encontrar a nadie Ahí está mi querido El león Cómo vas a superarla Si tú acabas de decir Nunca encontraré A alguien como ella Es la mujer más hermosa Del mundo Es Es irreemplazable Esto es una condena Querido amigo Eso no es amor Lo que tú acabas de decir No es amor Se llama idealizar Y tienes tan Incrustada Decida en tu mente Todos los días Mira sus fotos Todos los días Piensas en ella Siempre hablas de ella Amor Estás lejos De amar Esa es una maldita obsesión Podrías estar obsesionado Por un auto Una casa Una persona El trabajo El gimnasio Amor No es Siento que Siento decirte Que tus palabras Están bonitas No están relacionadas Con amor Están relacionadas Con obsesión Hace unos días Hablé con una amiga Y me comenta Que su novio Es más cariñoso Con su amiga Su novio Es más cariñoso Bueno Pues Si su novio Es más cariñoso Con su amiga Pues tiene que aguantar Que él tenga amiga Que quiere mucho O dejarla Nada más O aguanta O la deja Es verdad Nunca cambian Lo siento No te pongas a llorar Mi querida amiga Saludos cordiales Gracias Porque me has ayudado Mucho Dios te bendiga Linda tarde Gracias Laura Laure Laure Gracias Perdón Hoy no subí video Así que decidí hacer un en vivo Hablando sobre Cómo castigar a las personas Que te hacen daño Y vuelve a volver a repetir Que el mejor castigo Es dejarle Para siempre Ojalá fuera tan fácil Como lo digo Bueno Pero de lo que yo hablo Si lo he vivido Tuve novia infiel Tuve novia celosa Novia acosadora Tuve dependencia emocional O sea Yo he vivido todas estas situaciones Y por eso me dedico a esto Porque pensaba que era Que era absurdo Sufrir tanto Por amor Pero no se sufre por amor No se sufre por amor Se sufre por malas elecciones Se sufre por capricho Por obsesión Por dependencia emocional Y el día de hoy La dependencia emocional Es un problema Es un problema En la sociedad Y es un tema Que cultural Que tu mamá Tu papá No te enseñó Que tienes que tener amor propio Que alguien si te hace daño Tienes que dejarle O quizás vienes viendo Eso en tu hogar Y vas a repetir esa historia O quizás tú no sabes Lo que es el amor Y tú crees que tener una pareja Tener relaciones sexuales Y discutir Y pelear Y que te engañen Es parte de la relación No, no es parte de la relación No es parte Lo mínimo que una persona Te debe Si entra en una relación Sentimental contigo Es respeto Fidelidad Cariño Compañía Eso no es un plus Es lo mínimo Que te tienen que dar En una relación Gracias Laura Me gustaría saber Cómo tomar la atención De mi ex Ya que soy un cero A la izquierda Querido Luis Gutiérrez Nunca vas a dejar De ser un cero A la izquierda Para tu ex Yo que tú Trabajaría Un buen trabajo Mejorar la situación económica Y mejorar la apariencia Para las próximas mujeres ¿Por qué quieres recuperar A tu ex? La que no te considera La que no te toma importante Es la única mujer En el mundo Es la Miss Universo ¿Qué tiene? Dime qué tiene Y perdón que te lo diga Así tan agresivamente Pero cuando Leo frases De capricho Y obsesión No me gusta Porque eso es dañino Es enfermo No es sano No es amor Cuando tú quieres Tener a alguien Que no te ama No tiene lógica No es amor Pero yo lo amo Déjale repetir esa palabra Tú no lo amas Tú quieres tener Ese ser Y cuando lo tienes A tu lado Lo disfrutas Yo tuve una Una novia En realidad No era mi novia Era una mujer De la que yo me aproveché Durante muchos años Sexualmente Y solo me iba a dormir Con ella En las madrugadas Y cuando yo me despertaba Abría los ojos Y la veía Ella así Sobando un tesoro Sobando un premio Y perdón Pero me reía Yo decía Qué miserable Y siempre la traté mal Y siempre la desprecié Por eso mismo Me daba pena Que alguien Me esté sobando Mientras yo duermo Ay Gabriel Qué malo eres Ella te amaba No, no me amaba Porque yo siempre la traté mal Porque yo siempre la busqué En la madrugada Porque yo siempre la desprecié Solo utilizaba sexualmente Soy un desgraciado Y cualquier hombre Hubiera hecho lo mismo Porque si tú no te amas Si tú no te quieres Te van a pisar Te van a utilizar Y este pretexto De tener a alguien Por eso pongo el ejemplo Sobarlo Como si fuera un tesoro Así Ay este tesoro Y lo hueles Maldita Maldita obsesión Lejos Lejos de un amor sincero Y bonito Creo que hoy en día Hay una tendencia A separar al hombre Y la mujer Dice Leo No Hay una tendencia Que nadie quiere tener Pareja Todo el mundo Encuentra el sexo En cualquier lugar Y adivinen culpa De quien es Adivinen culpa De quien es No se ofendan Mis queridas amigas El día que la mujer dijo Seremos igual Que los hombres Todos se jodió Porque antes El hombre no encontraba Sexo en cualquier lugar Ahora si lo encuentra Por culpa de que la mujer Dice no me importa Si es casado Igual me lo como Igual es sexo Yo también Yo también Lo puedo utilizar sexualmente Tú te acuestas Con un hombre Que es casado Y estás promediendo Que ese hombre Sea infiel Y él levanta su ego Y dice Puedo acostarme Con más mujeres Y si puede acostarse Con más mujeres Al final Nadie quiere tener Una relación Porque el sexo Está ahí Donde tú quieras Hay sexo Vamos a responder aquí Estoy en contacto cero Me está costando mucho Y le estoy batallando Pero me han pasado Cosas mejores Tengo trabajo Y nuevas amistades Querida Guadalupe Cuando tú estás En una relación tóxica Todo te sale mal Mal con la familia Mal con los amigos Mal en el trabajo Mal tu apariencia Mal dentro de ti Cuando esa persona Te hace daño Y cuando sacas A esa persona De tu vida Viene lo bonito Viene esa etapa En la que comienzan A arreglarse las cosas Mejoran tus relaciones Con otras personas Mejora tu apariencia Mejora tu economía Todo es perfecto Porque las relaciones Tóxicas Como su nombre lo dice Te contaminan Te envenenan De todas las formas posibles Me voy a servir Un gasito de refresco Perdón Perdón Me olvidé Ya me sigo Ya vuelvo Ya vuelvo Hoy se viene Una transmisión larga Porque de aquí Me voy a Tik Tok A transmitir en Tik Tok Bueno vamos a Seguir respondiendo Ahí Que hice Estoy embarazada Y el papá de mi bebé Me dejó Porque prefirió La soltera Al alcohol Y las mujeres Piensa que todos Sus problemas Son por los demás No deja de culpar A todos Querida Carla En este momento Tú eres una mamá soltera Y de aquí en adelante Te vas a preocupar Por tu bebé Y por ser feliz Si tú quieres Que lo vuelva Ya fracasaste En el plan de madre Ya fracasaste Como mamá Porque el momento Que tú estás embarazada Hay algo más importante En tu vida Que tus sentimientos Y que el amor Que puedas sentir Por ese hombre Lo que él quiera hacer En su vida Está perfecto Mal padre Borracho Adicto Lo que tú quieras Déjalo ir Pero tú lo amas No déjalo ir Preocúpate por tu bebé Suena frío Suena desalmado Este consejo Pero así tiene que funcionar La cosa Te preocupas por tu bebé No por ese hombre Que no sirve Déjalo ir Ya no quiere estar contigo Te vas embarazada Cuando nazca Lo demandas Por pensiones Por visitas Y de aquí en adelante Tienes que aceptar Que eres una mamá soltera Siento decírtelo Qué bueno querido Saúl Qué pena Carla No entiendo Cómo hay padres así Santibán Gabriel Gabriel coca o pepsi A mí me gusta pepsi Es broma No esto es linaza Estoy enfermo Del reflujo Como siempre Saludos a Fénix Suena muy frío Sí Es así Yo siempre digo Que la mujer Que se embaraza En el momento Que decide Llevar ese embarazo Adelante Lo más importante Es su bebé No sus sentimientos Y yo lo amo No 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 Yo si fuera el padre De esa mujer Mijita Usted está embarazada Y tiene un bebé Y tiene que ser responsable Tiene un niño Que tiene que sentirse bien Yo la voy a ayudar Yo le voy a dar todo Para que usted Lleve ese embarazo bien Pero deje de estar pensando En ese pendejo Pero yo lo amo No 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 Aquí usted decidió Tener un niño Está embarazada Sea responsable Sus sentimientos Pasaron a segundo plano Ese sería mi consejo Como padre Para mi hija Si es que estuviera embarazada Y la abandonaran 21 días en contacto Cero de un narcisista Uno es muy bobo Cuando no se valora No darse cuenta Que uno hace el premio Hablando de castigos ¿Cuál es el mejor castigo Para un narcisista? Hoy me escribió Una seguidora Que siempre me manda Mensajes por Whatsapp Gabriel Ayúdame con una técnica Para desarmar A un narcisista Y para que él sufra Y que pase un castigo Porque me hace mucho daño No se puede No se puede Desarmar a un narcisista O sea Si se puede Pero me refiero No trates De hacerle la guerra A un narcisista En primer lugar De seguro Tú tienes dependencia emocional O sea Que ya estás perdiendo Él lo único Que tiene Es el poder El narcisista Tiene el poder No un superpoder Tiene un poder Que tú le diste El narcisista No domina A las personas Con sus superpoderes No El narcisista Solo le funciona En su técnica Con personas De baja autoestima Con personas Que estaban buscando Una relación Y con personas Que se comen Ese cuento Y no tienen amor propio Pues no Entonces Ahora si tú quieres Castigar a un narcisista El abandono El mismo consejo Que dije al principio En todas las situaciones Es el mismo El abandono Al narcisista Lo destruye Es peor Que a una persona Que es no de narcisista Porque si A mí me deja Alguien Que yo utilizaba Que yo manipulaba Pues seguro Me va a pegar en el ego Y cuando encuentre Que me bloqueo Me va a molestar Pero bueno Ya la superaré En cambio ¿Qué pasa? El narcisista Vivía de tu energía Él se sentía bien Se sentía importante Haciéndote sentir mal a ti Todo el tiempo Que te usa Que te denigra Que va Vuelve Se burla de ti Y eso lo hace sentir importante Porque él sabe Que tú estás ahí Cuando no estás ahí ¿Dónde va? Si ese narcisista No tiene otra opción Y otra víctima Lo vas a hacer Pasar un mal rato Va a volver llorando En serio Va a llorar Va a decir Que te ama Que no le dejes Y cuidado Porque el narcisista Hace todo esto Por desesperación Ahora En el momento Que tú lo perdones Te dedico a la venganza Perdón El narcisista Siempre que le hacen O que intentan abandonarlo Siempre que le hacen Este castigo Del abandono Siempre se venga No queda conforme Dice Que me las va a pagar Cuando yo La vuelva a recuperar Me las va a pagar Ten mucho cuidado Mi amiga En querer castigar A un narcisista Y luego volver con él Aquí dice Lamentablemente No puede estar En el vivo De TikTok Me voy a la feria Bueno querido Rubén Tranquilo Gracias por el apodo Hay que amarse Si no te amas Nadie te va a valorar Así mismo Alan Que dice Alan Por fin estoy avanzando En dejar a mi expareja Pero tengo un bebé Con ella de 10 meses Y ella no me deja ver A mi hijo Me quiere ver mal Es una necesidad Querido Querido Alan Deja al bebé Un tiempo El bebé No sabe de tu existencia Seamos sinceros Tiene solo 10 meses Deja un tiempo Y que eso se enfríe Manda la ayuda necesaria De vez en cuando Ve y pregunta por él Y si puedes Mete una demanda De pensiones Y visitas Para que un juez Diga que días Tienes que visitar A tu niño Esa es la única forma Gabriel Tengo dependencia Emocionada por una amiga ¿Qué puedo hacer? Ella conoció a otro amigo Y me dejó de lado Por esa persona Actualmente tenemos Nulo contacto Bueno querido Martín En primer lugar Tienes que entender Que cuando alguien No quiere estar contigo Tienes que dejarle ir Pero le extraño Déjala ir Déjala ir Es solo un camino Y para que esto funcione Tienes que cortar Tu obsesión Todos los días Hablar con ella Todos los días Estalquearla Todos los días Pensar en ella Cuando cortes eso Y ocupes tu vida Y tu tiempo En otras actividades Vas a poder superarle Tengo una pregunta Para ti Tu vida Antes de conocerla ¿Cómo eras? Pero tu respuesta ¿Cómo era tu vida Antes de conocer a esa mujer? ¿Eras feliz? ¿O eras miserable En esta vida? Querido Aldo Dice Tienes 5 de contacto El contacto cero Está super triste Y no puedes más Querido Aldo Lamentablemente El contacto cero No funciona Cuando tú no quieres Dejar a alguien Si a ti el contacto cero Te trae Ansiedad Dolor Tristeza Es porque tú no quieres Dejar a esa persona Tú quisieras estar Con esa persona Desbloquéala Sigue sufriendo Sigue humillándote Esto es una adicción Para que funcione El contacto cero Tú tienes que Querer sacar a esa persona Entonces le aplicas El contacto cero Y como ya no sabes Nada de esa persona No te escribe No ves su foto No ves nada El contacto cero Te da paz Ese es el resultado Del contacto cero Bien aplicado Cuando tú tomas Una decisión Utilizas el contacto cero Para sacar a esa persona De tu vida El contacto cero Te libera Cuando tú tienes Esperanza De volver con esa persona El contacto cero Se vuelve un castigo ¿Por qué? Porque estás yendo En contra de ti mismo Quieres dejar a alguien Que no quieres dejar En realidad Manda un beso Querida yo Adiós Un beso Carmen Ella será su próxima víctima Dice Qué pena Las mujeres que pasaron Por la ruptura Están pasando por la batalla interna La idea de amor Va a la idea de desamor Así es ¿Cómo no tener dependencia Si la mujer es la mamá De los hijos de uno? Querido Richard ¿Qué tienen que ver los hijos? Discúlpame que te discuta Mi querido Richard Ser la mamá de tus hijos No genera dependencia emocional La dependencia emocional La generas tú Porque consideras Que esa persona Es demasiado importante En tu vida Y que tu felicidad Depende de esa persona Por eso es dependencia Emocional Tus sentimientos Giran en torno A esa persona Solo por tener hijos Contigo Eso pasa No Pasa porque tú En tu cabeza Has creado Esta obsesión Por esta persona Mi querido amigo Date cuenta Que cuando tú la Titulas Como la madre De mis hijos Estás hablando A alguien demasiado importante Pero ¿Por qué sufres Con esa persona? ¿Qué te hace ella? Seamos realistas ¿Qué te hace ella? ¿Por qué estás sufriendo Si es la madre De tus hijos? Aunque lo repitas Mi querido Richard 50 veces ¿Cómo no tener Dependencia emocional? Te vuelvo a responder No tiene nada que ver Que sea la madre De tus hijos Hola Miguel Cruz Qué buena esta linaza Antes de conocerla No tenía este sentimiento De tristeza Pero desde que me cambió Por ese amigo Estoy mal Bueno querido Martín Te pregunté eso Porque quiero que tú vuelvas Retrocedas en el tiempo Un día antes De haberla conocido Y que seas la misma persona Que eras antes Y Te doy otro consejo Mira mis videos De dependencia emocional Y aplica los consejos Pero Aplica los consejos Hay mucha gente Que me dice Gabriel Yo miré todos tus videos Y no puedo superarle Ah no Lo que pasa es que usted Mira los videos Pero no lo entiende Porque En un video La mayoría de mis videos Soy bastante Didáctico En el que explico Haz esto Luego haces lo otro Explico muy bien Para que esto funcione Y si no te funciona Es porque tú no lo estás Aplicando bien Y porque tú no quieres Dejar a esa persona Y querido Martín No pierdas el tiempo Con alguien No pierdas el tiempo Con alguien Qué bueno querido Rubén Mañana empiezo Mi terapia Intentando sanar Y no dejar el apego Ansioso Una pregunta Tuve una ruptura Y es la tercera vez Que regresaba con ella Y pues por tercera vez Terminamos Bueno querido Miguel Y puedes llegar A las 20 veces Porque Terminas Le extrañas dos días Y vuelves Terminas Vuelves Cuánto tiempo más Vas a estar así Depende de ti Depende de ti Querido amigo No ella Yo tengo casi un mes Que no me comunico Con el narcisista Por más que yo pueda Quererlo Tengo que decirle a Dios Después de 5 años Ya me cansé Paja y tranquilidad No tiene precio Querida amiga No puedes repetir eso Estoy lejos del narcisista Pero igual lo amo ¿Cómo puedes amar a alguien Que te ha hecho demasiado daño? Eso no es amor Y cada vez que tú lo repites Es un mensaje Que dice a tu mente No nos vamos a olvidar de él Tú te estás Esforzando mucho Para alejarte de él El momento que él vuelve Vas a volver Vas a caer otra vez Porque yo te puedo adivinar Que vas a caer con él Porque tú lo amas Si tú dijeras Yo no quiero a ese monstruo De mi vida Me hizo daño Lo odio Ese funciona mejor Que al Está fuera de mi vida Pero lo amo Tengo muchos años Siguiendo Tú eres un buen ser humano Y me has ayudado mucho Gracias De nada querido Alan Sánchez Miguel dice Y no me bloquea No tiene por qué bloquearte ¿Por qué tu ex No te bloquea? Mira tus estados Hoy subí ese video A TikTok Porque tú le eres Indiferente No tiene por qué bloquearte No piensa en ti Tú no le estresas Le da lo mismo Lo que tú hagas Si tienes pareja Si no tienes pareja No tienes por qué bloquearte Uno bloquea A alguien Le aplica contacto cero Cuando te afecta Entonces si tu ex No te bloquea No es porque Quiere saber lo que haces No es porque te extraña No es porque te ama Es porque tú no le importas Un mismísimo Carajo Lo siento Siempre digo lo mismo La gente se crea Falsas expectativas Porque a alguien No le bloquea Mira si tu ex Quisiera algo contigo Yo te hubiera llamado Y te hubiera dicho Te amo Te extraño Quiero volver Y quizás te lo puede decir Hasta de mentira Pero si No te bloquean Y no te escriben Tú le eres indiferente Así de crudo Así de crudo Lo siento Gabriel ¿Crees que un clavo Saca otro clavo? Depende Querida Yo A mí me funciona Y te voy a explicar Por qué a mí me funciona Cuando alguien me hace daño Yo tengo el sistema Automático de retirada Se llama Ni siquiera dejo Que me hagan daño Pero bueno Si llego a que me engañen O me lastimen Yo me enojo demasiado Con esa persona En el sentido de No querer verla nunca más Siento asco Desprecio De las personas infieles O quien me haga algo malo Entonces Yo Bloqueo todo lo que tiene que ver Con esa persona Y lo hago desaparecer De mi vida Como si nunca hubiera existido Súper exagerado Súper inmaduro Súper ridículo Llámalo como tú quieras Pero yo mañana No voy a pensar en esa persona Y si pienso Yo no quiero pensar En esa porquería de persona Cosa que Si tengo una cita Mañana Pasado mañana De aquí una semana La voy a tener Porque estoy soltero No tengo que guardarle duelo A nadie No perdí nada Me perdieron Que me guarde duelo Y ella por bruta Pero yo no perdí nada Entonces Estoy libre Soltero Para salir con alguien Y si conozco a alguien Que me gusta Y que con quien paso Bonitos momentos O tengo buen sexo Es una relación De rebote Es un clavo Saco otro clavo Y de seguro Hasta me voy a enamorar Probablemente Yo si me voy a enamorar Y funcionó ¿Por qué? Porque yo hice las cosas bien Dejé ir a alguien Que me hizo daño Quedé libre Y comencé a disfrutar De la compañía De otras personas Cuando tú quieres Reemplazar a tu ex No funciona No puedes reemplazar A la persona Que te genera Dependencia emocional Esa persona Es una droga única Y puedes tratar De consumir otras drogas Y ninguna te va a dar El mismo resultado A la larga Siempre terminas volviendo Por eso Antes de salir Con otra persona Tú tienes que tener claro Esto Realmente quieres dejar A esa persona Para siempre Si es así Sal con quien te dé la gana Yo siempre digo No le guardes duelo Duelo a los muertos Y estás soltero Soltero Haz lo que te dé la gana Pero Si tú tienes esperanza De volver con tu ex No quisieras Que esa persona Se entere Que estás saliendo Con alguien más No salgas No te va a funcionar ¿Cómo puedo estar enamorada De él Y estoy tan lejos De él Querida Miss Robo Eso es una obsesión No es amor Nada Nada que ver Con amor Usted lo dice Tan fácilmente Pero estos niveles De dopamina Son muy fuertes Querida Zoraida Yo no dije Que sea fácil ¿Acaso es fácil Sacar a un adicto De un canal? No, no ¿Eh? Tú tienes Esa misma adicción Pero no le eches La culpa A los niveles De dopamina Que genera esa persona Tú eres la dueña De tu cuerpo Yo he sufrido Todo tipo de adicciones Y por eso Las entiendo muy bien He sido alcohólico He fumado Drogas No, por suerte Nunca he sido adicto A las drogas He sido adicto A los juegos De azar Y he sido adicto A las mujeres O sea He tenido dependencia Emocional por personas Entonces sé muy bien Cómo funciona esto Y sé muy bien Cómo se siente Te aseguro Que no estoy hablando Algo sin haberlo sentido Sé lo mucho que cuesta Y por eso me dedico a esto Y trato de ver a las personas Te invito a que compres Mi libro Que se llama Cómo salir de una relación Turmentosa Es un manual Para dejar a alguien Lo puedes encontrar En Amazon.com O en la descripción De este video Ahí están todos mis libros O si quieres Te puedes tomar Una sesión de coaching Conmigo también Y podemos trabajar En tu situación En la descripción De este video También está mi enlace A Whatsapp Ahora sí me voy despidiendo Porque me voy a ir volando A Tik Tok Hago transmisiones Todos los días Sin Tik Tok Ah no Pero hoy es viernes Pero vamos a hacer Transmisión en Tik Tok Porque no voy a salir Estoy casero Pero vamos a ir respondiendo aquí Ha pasado tiempo Después de mi relación Y como vive por mi barrio Cada vez que veo a mi ex Solo no quiero verle Y mejor cruzo la calle O mejor me voy a otro lugar Para no verla ¿Está bien eso? Sí querido amigo Si ha pasado un tiempo Y te sigue afectando Yo te aconsejo Que deberías enamorarte De nuevo O intentar salir Con alguien más Así no sigues pendiente Y sufriendo por tu ex Excelente Quería yo Dice el contacto cero Pero no has superado No has superado a tu ex Vuelvo a decir que A veces para superar a tu ex Tienes que acostarte Con alguien No para superarlo Sino porque es parte De que estés soltera Salir con otras personas Pero cuando tú Terminaste una relación Y dices Que no me siento bien Para salir con nadie Es como que tú Es como que tú Estuvieras esperando Notos O si no nos vemos En los videos Todos los días Si se han dado cuenta Todos los días Subo short También subo videos Otra vez lunes, miércoles Y viernes Estamos tratando De levantar el canal Les agradecería mucho Si este video Lo comparten Si te gustó El contenido De esta transmisión En vivo Sería muy provechoso Que lo compartas En tu whatsapp En tu facebook Así crece un poco más El canal Que estaba muy descuidado Que tengan un lindo viernes Muchas bendiciones Y nos vemos En tiktok